Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de electrónica gracias a todos por sus comentarios y por suscribirse a nuestro canal en esta ocasión vamos a hablar de las partes internas o placas electrónicas que encontramos en un televisor de la marca Samsung para este caso va a ser un televisor tipo LED LCD y vamos a encontrar tres chasis el primero es el U57E, el U57F y el U56G y también los modelos respectivos entonces en la parte interna de este televisor de la marca Samsung al abrirlo vamos a encontrar la fuente conmutada aquí la podemos observar con sus diferentes dispositivos electrónicos aquí tenemos el conector del voltaje alterno algunos filtros de línea los transformadores, capacitores luego como podemos observar por este conector la fuente conmutada nos va a enviar los diferentes voltajes y estos van a llegar a otra tarjeta que en este caso la podemos observar aquí donde vamos a encontrar la tarjeta TECON la tarjeta, la mainboard o la tarjeta de control son dos tarjetas electrónicas que vamos a encontrar en este televisor en primer lugar la fuente conmutada que es uno de los dispositivos que más suelen fallar y vamos a encontrar la mainboard que también va a tener la tarjeta TECON integrada generalmente o anteriormente se encontraba la tarjeta TECON y la mainboard separadas pero hoy en día ya todo lo encontramos en una sola tarjeta igualmente aquí podemos observar este conector que es muy delgado que sería el conector o cable LVDS que va a salir de la tarjeta principal y va a ir directamente a la pantalla podemos decir que por aquí se transmiten las imágenes que vamos a ver en el televisor así que esto es lo que vamos a encontrar en el interior de este televisor tipo LED LCD de la marca Samsung gracias por vernos y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!